Hola, soy Vero Espíndola de LT3 y Frecuencia 3 y dentro del marco de la Semana del Emprendedor te invitamos a participar de un taller súper útil para emprendedores, autoempleados, dueños de comercios o personas que quieran trabajar por su propia cuenta. Se trata del armado del kit de comunicación, todas las piezas que necesitas desde el primer contacto hasta la venta. Inscribite, te esperamos. ¡Gracias!